Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Yastel. Hoy estoy aquí para explicaros qué es un repetidor wifi y también para presentaros el repetidor wifi portafotos de Yastel. Que seguro que en algún momento te has preguntado esto, para qué sirve, cómo funciona, así que vamos a dejarlo bien claro, al lío. Un repetidor wifi básicamente lo que hace es ampliar la cobertura wifi de todo nuestro hogar. En este caso lo que hace el propio repetidor es captar esa señal wifi y amplificarla. En otras palabras tenemos un dispositivo que hace de puente entre el área donde tenemos buena cobertura wifi y la zona que tiene una señal más débil. Simplemente hay que conectarlo por wifi y ubicarlo donde queramos para mejorar la señal. ¿Y cuál es la ventaja de un repetidor wifi frente a otras opciones? Bueno, pues básicamente es que solo un dispositivo es ligeramente más barato que un PLC y es súper fácil de configurar. Y es que para nuestro hogar suele ser suficiente con un único repetidor wifi para que ya nos llegue bien a todas partes de nuestra casa, mientras que un PLC que es ligeramente más caro, se suele utilizar sobre todo en oficinas de tamaño normal para asegurarse de que esa conexión sí que llega bien a todos los puntos. Y esto es todo lo que tienes que saber realmente sobre los repetidores wifi y con el repetidor wifi portafotos de ellas te vas a tener esta cobertura excelente que ya hemos hablado. Pero bueno, ya eres prácticamente un profesional de las redes, pero si tienes alguna pregunta, comentario, sugerencia, duda, lo que sea, para eso está la cajita de comentarios aquí abajo. Yo me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!